Por una iniciativa, el presbítero Oscar Navarro, cura párroco de la parroquia San Cidro Labrador, nació la rondalla polifónica San Cidro Labrador. Música Que pudiera cantar música no solo sacra, sino también regional, algo de popular, que representara la parroquia. Y bueno, ahí comenzamos a hacer alguna gestión administrativa y resultó que hubo mucha gente con mucho talento. Y así comenzó, ya tenemos casi un año de haber iniciado las labores, me dijeron ya en nuestras presentaciones. Tiene casi un año de haberse integrado y forman parte alrededor de 50 personas. La mayoría son profesionales, trabajadores, bueno ahí vemos de todo tipo de labores, de gente que trabaja en el campo, otros que son médicos, ingenieros, abogados, secretarias. Y así, es una diversidad de labores que hacen todos, con la diferencia de que todos coincidimos en algo que es en la música y también en la adoración a Dios, porque la rueda ya está hecha específicamente para llevar la palabra de Dios a distintos lugares. ¿Qué tipo de música trabajan? Ahorita estamos trabajando música sacra, tenemos también música regional, hay una obra que se llama Laudarsas, de Don Alfonso César Hidalgo, que todo el mundo la conoce, se hizo un arreglo para ellos, polifónico. Otra obra conocidísima y lindísima que es Caña Dulce, Pamoler y así, digamos, son obras de entre sacras y también populares. Pero todo para rescatar un poco y realizar la cultura nuestra, tanto regional como nacional y además de eso, la propia alabanza a Dios a través de los cantos. El grupo ensaya todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Ahí nos estamos presentando en algunas comunidades que requieren de nuestra presencia, sobre todo parroquias que nos invitan y también algunas veces en unos lugares donde una asociación quiere que la parroquia se presente, entonces también estamos ahí anuentes. Si alguna organización nos desea contactar, se puede comunicar con la oficina parroquial o al 8322 4797 con Wilbel Vargas. ¡Gracias!